¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le llamas ojete? Por esto. Buen nombre. Le pega. Una postal de Frida Felcher. Harry, estoy embarazada. Llámame. ¿Qué crees que significa? ¡Yo voy a ser padre! ¡Mira el matasillos 1991! Tuve una hija. La di en adopción. Intentemos localizarla. ¡Mi hija te pone! ¿Qué? ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! ¡Qué ridículo! ¡Cama mala! Ella agradecerá las molestias que se ha tomado por encontrarla. Vamos a llamarla. ¡Está sonando! Seas quien seas, ahora estamos con algo muy importante. ¡Soy tu padre! ¿Qué? Chicos, sé que no es el mejor momento, pero tengo que contestar. Es mi difunto padre. Me tiene en espera. ¡Mikey! ¿Sí, abuela? Tengo los diamantes. Mikey, te escucha. Los tengo debajo. ¿Están dentro de este pavo? Justo encima de la molleja. ¡Aquí no hay diamantes! Y tú tampoco eres mi nieto. ¡Harry, me ha pillado! ¡Es como un cepo! Ya puedes tacharlo de la lista de tus últimos deseos. ¡Aquí no hay diamantes!